Este último tiempo hay un nuevo escándalo en la realeza británica y esta vez con el máximo heredero. Son los medios británicos los que están denunciando que el príncipe William habría sido infiel abriendo un nuevo escándalo a sólo meses de la coronación de su padre. Los cercanos a la realeza lo están descartando de plano. Los detalles en el siguiente informe de Pablo Soto. Han sido días muy intensos para los príncipes de Gales. Sólo en una semana William y Kate han asistido a ceremonias, premios cinematográficos, un centro de rehabilitación e incluso a una clase de spinning. Muchos pensaban que era parte de su nuevo rol para convertirse algún día en reyes, pero la prensa habría encontrado la verdadera razón. Se habla de una supuesta infidelidad que se arrastraría hace varios años. William mantendría una relación extramarital con Rose Hanbury, una marquesa británica y amiga de la universidad de ambos. Una revelación que comenzó luego de que Kate le contara a un florista que no recibió flores para San Valentín porque su esposo no era muy detallista. Luego aparecieron fotos y ahora medios apuntan que el propio palacio de Buckingham habría prohibido a la prensa británica hablar del tema. Mucho me temo que no es real y por eso no nos está informando sobre esto en ningún medio británico. Es verdad que eran amigos. Fue la frase que lanzó Harry hace unas semanas y que ahora cobra más sentido. Rose Hanbury está casada con un hombre 18 años mayor con quien tiene tres hijos. Rumores de infidelidad de esta pareja hay desde que se conocieron, porque incluso se han publicado un montón de libros en Inglaterra diciendo que, bueno, mientras eran novios, que a él le gustaba mucho salir de fiesta. Buckingham ya habría tomado cartas en el asunto y por eso habría decidido que la pareja asista a diversos compromisos juntos para callar los rumores. El hecho de que exista un príncipe William y su mujer sin historial, sin escándalo, sin problemas conocidos, al no saberse, al no haber certeza ni pruebas, la especulación en la que truco. Pero no es el único príncipe que lo está pasando mal. El rey Carlos III decidió ahora desalojar a su hijo Harry y su esposa Meghan Markle de la casa que utilizaban en Windsor. Ahora el duque ya no tendrá residencia en Reino Unido, la cual además fue entregada a su tío, el polémico príncipe Andrés, quien debió desocupar su oficina y habitación en el palacio de Buckingham tras los escándalos de acoso y abuso sexual en su contra. Creo que ya era hora. Harry dijo que no le gusta al Reino Unido, es mucho más feliz en Estados Unidos. Dijeron que no era muy grande y que a Oprah le sorprendió lo pequeño y estrecho que era. Y claro, la relación entre Harry y su padre no pasa por el mejor momento, sobre todo teniendo en cuenta el documental de los duques de Sussex, donde se refieren a las desavenencias de la familia real, su autobiografía y las entrevistas que dio en el último tiempo. Situaciones que aún no dejan claro si su hijo menor participará de la coronación de Carlos III en mayo próximo. Claro, un escándalo que la protagonista es Rose Hanbury, que es amiga de Kate y así conoce también al príncipe William y se genera, digamos, este trío. Ella también está casada, tiene hijos con un hombre de 18 años mayor que ella. Pero bueno, ahora ya no se habla del tema, la misma no solo realeza, sino que sobre todo ya han descartado esa posibilidad. Y el otro problema que está enfrentando la realeza es que ya les dijeron no más, no más, han desalojado, el propio rey, el rey Carlos III ha desalojado a su hijo Harry, junto con Meghan Marks, de Frogmont Cottage, que es la residencia que ellos tenían en Windsor. Es decir, que si hoy ellos viajan al Reino Unido, tendrían que irse a la casa de alguno de... Está peleado con el hermano, o de algún tío, o de alguna prima. En la baña. Exacto, porque no tienen ahora residencia y sacaron todo, todo, todo. ¿Y por qué? Y llama mucho la atención que quien va a quedarse en esa residencia, que es maravillosa, que la estábamos viendo, es nada menos que el hermano del rey Carlos III, Andrés, que está sacudido con otra polémica, ¿verdad? A ser acusado de haber estado con una menor norteamericana, en el caso de Jeffrey Epstein. ¿Por qué me dices tú? Aquí tiene que ver una decisión, dicen, post-libro. El libro en la sombra, escrito por el príncipe Harry. Veamos la portada, entonces, que mostraba ahí un periodista británico, Frogsit. ¿Por qué Frogsit? Porque es Frogmore, Cotach, el lugar de la residencia del nombre. Es un lugar con mucha neblina. Y Frogsit por salida, así como el Brexit, aquí hacen el juego de palabras Frogsit, donde dicen entonces que el rey ha desalojado a Harry y a Meghan de Frogmore y le ha ofrecido a Andrés, que es su hermano, entonces, que se queda allí en esa residencia. Bueno, entonces, ¿no los van a invitar a la coronación? Ah, es que esa es la gran pregunta. ¿Irán a la coronación? Primero sería preguntarse, ¿serán invitados a la coronación? Dicen que por protocolo los van a invitar a todos, pero quitarles la casa donde normalmente alojan cuando van a la ciudad, es decirles, los invitamos, pero váyanse. O sea, no vayan. Los invitamos, pero no vayan. Y queda tan poco el 6 de mayo y ya casi está a la vuelta de la esquina porque se están haciendo todos los preparativos y además ahora, en medio de este escándalo, la verdad es que llama mucho, mucho la atención. Oye, que polémica, tantas polémicas antes de la coronación. La coronación misma, además, con este show que se quiere hacer, con artistas que no quieren participar. Oye, además que queda de aquí a mayo, ¿no? Sí, se ve mayo. Imagínate la cantidad de cagüines que...